hoy vamos a preparar como veis un chubetón de vaca premium de los amigos de distribuciones merino soto de linares jaén que nos enviaron veis es más o menos un kilo 20 gramos que tiene yo lo que hago en mi forma de preparar el chuletón lo vamos a cortar por aquí quitamos el en base al vacío el vacío es muy importante para este tipo de plato porque se nos dura mucho más veis vamos a tratar cuidado bueno y estamos espectacular no veis muy bien presentado y lo vamos a quitar todo esto para que no se estropee para que tengas ese no veis ese es ese toque espectacular esto que un poquito más veis el dato como veis espectacular que va a quedar hoy lo vamos a hacer de una forma diferente como yo lo hago y lo vamos a dejar a temperatura ambiente más o menos unas tres horas que coja más o menos entre 22 25 grados de temperatura nuestro chubetón de vaca premium de los amigos de distribuciones merino soto ya han pasado más o menos tres horas yo lo que hago es mirar veis la parte de tanta grasilla que tiene el chuletón el chuletón lo que hago es vamos a cortarle para que no sepa ese sabor tan fuerte que si dejamos toda la grasa vamos a cortarle por aquí no veis deja menos grasa una grasa justa mucho cuidado veis y así evitamos que no sepa mal y qué hacemos con esto mira vamos a cortar un trozo y lo vamos a usar como aceite en la sartén que suelte esa grasa que nos va a dar un sabor espectacular a nuestro chuletón así que vamos a preparar el chuletón como veis súper fácil y va a quedar riquísimo y como veis ni vamos a usar aceite vamos a la grasa ya del chuletón y un poquito ese toque espectacular que le vamos a dar así que vamos a empezar veis como sale humo vamos a poner con mucho cuidado la grasa del chuletón y lo vamos a juntar todo bien para que no se nos pegue el chuletón esto es muy importante este paso más o menos tiene que estar 180 grados vamos a esperar un poquito y vamos a tener un plato riquísimo muy importante untar bien de grasa del chuletón la sartén y ahora para que no se nos pegue para que se selle bien el chuletón y nunca usar tenedor para que no se pierda los jugos vaya a ver súper fácil y lo vamos a dejar por este lado más o menos unos 4 minutos 4 minutos lo dejamos por este lado y después vaya a ver lo que voy a hacer porque es espectacular así que 4 minutos por este lado lo ponemos vamos riquísimo ya han pasado 4 minutos lo que hago siempre muy importante con mucho cuidado le damos la vuelta mirad que color tiene ahora que vamos a hacer cubrimos de sal sal siempre gruesa yo voy a usar flor de sal abundante la que sobre se queda en la sartén se quita pero el chuletón va a coger la sal que necesite y ahora ponemos a la mitad una sonda de temperatura y cuando esté el interior a 55 grados 4 minutos igual más o menos pero a mí me lo va a decir las ondas pues vamos a tener un chuletón perfecto vamos a dejarlo siempre por la mitad 55 grados como contaba en su punto vamos a dejarlo y vais a ver el resultado final de esta receta riquísima de los amigos de distribuciones merino soto de Linares y os va a sorprender y como veis sin usar aceite con la grasa del chuletón plato espectacular así que os voy a dejar el resultado final como decía que os va a encantar que os va a encantar